hola amigas y amigos bueno hoy sigue siendo martes 25 de enero les quería mostrar mi cena ya saben que mi plato es chiquito de hecho esto es un huevo un huevo frito así una salchichita de pollo y esto es medio paquete de ravioles o sea medio paquete chiquito de ravioles son unos pocos ravioles de hongos y le puse pesto hoy comí solo 22 burritos de jamón de jamón de pollo con queso y lechuga y tomate esa fue mi única comida y la proteína así que ahora voy a ver si puedo comerme esto que no es mucho usted tal vez les parezca que es mucho pero no es poquito para lo que comía y lo que come cualquier persona normal así que bueno voy a cenar les quería mostrar porque estos ravioles de hongos con pesto wow deben estar deliciosos primera vez que voy a comer los ravioles así bueno chau amigas las quiero mucho paipas no amiga les voy a mostrar como siempre les muestro casi siempre me comí el huevo y la salchichita de pollo pero no me pude comer todos los ravioles ahí quedaron tres y no me los voy a comer porque ya siento que me asqueo así que van a quedar esos raviolitos tal vez después más tarde tenga hambre y me los como creo que eran siete u ocho raviolitos me habré comido cinco y no son muy grandes no son chiquitos ni grandes son medianitos bueno amigas ahora sí me voy chau cómo están amigas y amigos bueno hoy es miércoles 26 de enero ya que ando haciéndome un desayuno como siempre saludable mi desayuno son saludable después bueno a veces pecamos en el almuerzo o algo así pero bueno casi nunca esperen que voy a a conmigar el teléfono ahí se me va a quemar les quería mostrar ya han visto estas recetas pero bueno más o menos ustedes saben que yo no me voy a hacer un poco de bacon una rodajita de bacon una salchicha de pollo y paprika que tenía que usarlo y ahora les voy a agregar un huevo y además me calenté pan integral con manteca acá en el sartén primero así que este va a ser mi desayuno porque tengo hambre ahí viene janul creo y campeón tengo que salir con ellos porque ayer al final no salí la proteína es temprano pero como ayer se me temprano van a ser las siete no las ocho creo siete y media por ahí como ayer se ve temprano siete y media son tengo hambre ahora apagé el fuego miren me calenté el pan integral que me quedaba así ya lo uso y tiene la bolsita y me lo calenté con manteca y estoy haciéndome esto para comprarme el pan integral así que este va a ser mi desayuno como siempre lo más saludable que puedo y saben que no como mucho seguro que como esto y ahora hasta la noche la tarde no como nada esto me alcanza para todo el día pero me vino hambre porque me desperté a las dos de la mañana como siempre muy media por ahí así que bueno les quería mostrar que voy a comer hoy chao amigas nos vemos después hola amigas bueno miren aquí ando recién recién terminé mi desayuno les voy a mostrar que estoy mirando el estreno de una amiga justito y justo le dije te voy a grabar para mi blog cintia se pedren amigas aquí ando mirando a una amiguita que se llama el estreno justo estoy se llama cintia cepeda miren el video se llama me estafaron la ve mi carro desde california miren que hermosas botas se compró mi amiga cintia cepeda así que bueno si no la conocen si no la conocen vayan a verla y aquí está mi desayuno vamos a ver si me lo puedo comer todo o no dejo para después no sé parece mucho pero ya les digo que no es mucho así que bueno miren como está ahí arreglé un poco más puse más cositas rosaditas mi escritorio bueno amigas las dejo y ya saben mi amiga cintia cepeda la si no la conocen vayan a conocerla chao hola como están amigas y amigos bueno recién vine le compramos el el teléfono a janul porque se le rompió y compró un teléfono como los de antes con tapita pero muy bonito un color que me encanta ya lo van a ver en el vídeo a menos de 70 dólares pero puede ver youtube todo es como un teléfono moderno del 2020 pero de esos que son así que se cierran como los de antes y él querió ese le gustó ese porque lo va a usar solo por cuatro meses con el chip de él porque ya cuando venga el padre le va a cambiar porque se le terminó el contrato bueno les cuento que voy a hacer pascualina porque mi hijo quiere convidar a sus compañeros de escuela para que conozcan la pascualina porque a mis hijos les encanta aman la pascualina le de una pascualina a mi amiga Euge a lo mejor voy a ver si ella viene que me dijo que mejor iba a venir por Puzán a ver si le puedo hacer para ella también una pascualina bueno les voy a mostrar estoy lavando espinaca les voy a mostrar como yo la hago la pascualina ahora estoy lavando la espinaca bueno ya la lavé una pero compré más porque con esta no me va a alcanzar esta es solo para empezar voy a usar esto como era así para escurrir y ahora voy a cortar cebolla voy a lavar más voy a cortar cebolla y paprika la tecnología la tecnología recuerdan que este lo comprenda mi hijo piolino mirad a ver acá le saqué el agua miren como quedó el agua bueno ahora voy a a lavar más y después les sigo contando que más voy a hacer nos vemos en un ratito bueno amigas miren ya terminé una cantidad de espinaca compré dos bolsas acá tengo cebolla paprika y ajo y acá tengo más espinaca que ya la lavé toda y la sequé así que ahora les voy a mostrar el procedimiento para el relleno después vamos a hacer la masa bueno amigas aquí tengo un wok lo voy a hacer en el wok voy a poner a calentar y voy a meter a sofreír la cebolla los paprika y los ajos ajos picados ya voy a poner la cebolla y el paprika vieron que la espinaca cuando uno la va haciendo se va quedando más chiquita o sea que parece mucho pero después va a quedar chiquita así que no es tanto y yo la pongo todo acá a cocinar voy a poner ajo acá voy a hacer pascualina para los que no conocen de otro país es un pie de espinacas con huevo también huevo duro y es algo muy común en mi país y en Argentina no en otros países de América creo que no la hacen tanto como nosotros la hacemos comúnmente en Uruguay y Argentina la torta de espinacas es bastante saludable porque lleva un poco de harina para la masa pero lo que es la espinaca y el huevo es el relleno y voy a tratar de hacer finita la masa si puedo comer yo también a mis hijos les encanta a Pedrito no les diría que les encanta pero igual la come pero a mis hijos si les encanta bueno así que ahora cuando sofría un poquito esto ya le voy a meter las espinacas de a poco y la voy a dejar cocinar así que ahora les muestro como vamos bueno ahora vamos a ir poniendo la espinaca para que se vayan cocinando con la verdura creo que lo voy a tener que hacer por partes porque es mucha finata solo se va a ir cocinando con el vapor no tenemos que meterla en el agua para cocinar así queda con todas las vitaminas no pierde las vitaminas en el agua solo se va cocinando le ponemos un poquito de sal y pimienta creo que voy a tener que hacerlo dos veces en dos walks porque hice demasiado porque voy a hacer una para Janul mandar a la escuela y una para para comer en casa con mis hijos porque mi hijo también quiere comer también tengo que poner a hacer huevos duros ahora voy a poner a hacer huevos duros cuatro huevos voy a poner a cocinar cuatro huevos creo que con cuatro huevos voy a poner cinco por las dudas cinco huevos a cocinar ahora le voy a poner un poco de sal y pimienta si tienen nuez moscada también le pueden poner nuez moscada esta ya la voy a hacer y voy a picar más cebolla más pimiento para hacer más voy a poner sal y pimienta un poquito de sal un poquito de pimienta y esto ya está acá miren voy a hacer separada la otra porque si no voy a cortar más cebolla más paprika para hacer otra más voy a apagar voy a poner a cocinar cinco huevos en agua miren esto ya está pronto y no la cocinan con agua solamente así queda preciosa y vieron que rico aroma que tiene esto bueno ahora voy a separar esto y después cuando vaya a hacer la masa les muestro esto ya está pronto el otro relleno que voy a hacer es igual así que no precisa que les muestre más nos vemos al rato chao bueno amigas miren puse más de medio kilo de harina aquí harina común le ponemos un poco de sal tengo que buscar polvo de hornear un poquito de polvo de hornear espero que de buscar bueno creo que esto es polvo de hornear no sé tengo algo acá pero no sé qué es espero que sea polvo de hornear es que tengo la costumbre de no ponerle nombre a las cosas y después no sé dónde tengo además que hace mucho tiempo que no hago nada con harina bueno ahora voy a mezclar en un bowl voy a mezclar aceite el aceite que ustedes usen yo uso aceite de girasol que para gui que para guiú se llama aceite de girasol y voy a mezclar agua agua tibia tengo que mezclar agua tibia bueno amigas aquí puse un poco más de aceite ahora le voy a poner agua caliente y le voy a poner agua fría para entibiarla no tiene que estar hirviendo ahora ahora voy a agregar la mezcla de aceite con agua tibia y si falta que va a faltar me parece para hacer una masa para amasar le ponemos más agua tibia entonces voy a poner un poco más de agua caliente aquí y lo voy a mezclar con agua fría para hacer agua tibia y vamos vamos revolviendo hasta que ya veamos que la podemos amasar esta esta masa sirve para hacer cualquier pie salado cualquier tarta salada que ustedes quieran hacer sirve ya pidió ahora la vamos a poner en la mesada limpia a amasar primero me voy a a ver a ver si puedo que toda la harina esté mezclada no sé si me van a salir dos de aquí voy a tratar de que me salgan dos porque una la quiere Janul para para la escuela y la otra y la otra la quiero para comer acá así que no sé eso me va y ahora la voy a partir en dos mis hijos se escuchan están jugando vieron como son los chicos no adolescentes igual parecen niños todavía voy a a ver si me da para hacer dos lo veo medio difícil me parece que no me va a alcanzar una chiquita aunque sea para casa una más grande para la escuela la voy a tratar de amasar lo más fina posible para que me alcance la masa me quedo muy chiquita me parece voy a poner un poco de harina abajo y ahora voy a agarrar un palito que tengo de amasar y voy a hacer la masa estoy cansada me hicieron caminar mucho con mis hijos a buscar el teléfono caminé bastante hoy tengo que hacer ejercicio pero hoy caminé bastante pedrito todavía está trabajando hasta más tarde hoy con el frío que hace pobrecito todavía trabajando me llamó hace un rato y está trabajando estoy haciendo los huevos porque también va a llevar huevos voy a hacer dos las voy a hacer bien finitas así no tiene mucha masa esta le sirve para hacer con jamón con queso con atún con con zucchini bueno acá tengo una masita ahora voy a ver si me alcanza esperen que ahora vuelvo voy a limpiar la asadera bueno amigas aquí tengo la asadera limpia con aceite y ahora voy a poner la masa que creo que me va a quedar chica acá se me rompió un poquito acá se me rompió un poquito abajo pero le saco un poquito de acá que sobra no queda bien y le ponemos ahí es que está muy finita la hice muy finita tratar de acomodarla y ahora le voy a poner el relleno y los huevos aquí ay bueno a ver cual tiene más relleno aquí tengo relleno que hice hoy de espinacas y los huevos cuando estén pronto les muestro porque los huevos los estoy cocinando y todavía están calientes pero esta quedó muy bien ya está bien con esta cantidad de espinacas la otra le voy a poner un poquito más porque la otra creo que va a ser más chica porque acá tengo más espinacas que hice y ahora voy a esperar que los huevos pueda pelar y se los voy a poner aquí así que ahora volvemos bueno amigas ya no sé si están bien hechos los huevos pero bueno acá los corto y se los metemos en la pascualina y después ya hago la tapa tengo que hacer mi pedrito como están mis hijos dijo que pidieramos pollito y pizza para comer así que mi hijo ya pidió así que también vamos a comer pollito y pizza igual esto lo podemos comer después frío bueno ahora voy a hacer la tapa y vuelvo bueno amigas ya hice esto a ver si me alcanza para la tapa a ver mi amiga azulmita que hace pascualina todavía mi amiga azulma que vive en Brasil azulmita todavía hace pascualina quien hace pascualina cuéntenme saben que se le puede poner huevo por arriba pero no voy a desperdiciar un huevo para solo para que quede más linda o si ustedes que piensan le pongo o no le pongo la voy a dejar así no más rústica no le voy a poner huevito por arriba miren que bien que me quedó porque se le puede poner huevito por arriba para que quede más linda más como con con colorcito pero la voy a dejar así no más rústica o le pongo que dicen ustedes le pongo o no le pongo que piensan bueno le vamos a poner un huevito o no no sé miren que bien que queda así estoy pensando si le voy a poner un huevito igual si me sobra después lo uso para para hacerme un omelette vamos a batir un huevito hay gente que le pone azúcar a mi no me gusta mi mamá creo que le pone azúcar yo lo pongo así natural no más sin azúcar y sin sal ya puse a calentar el horno y ahora solo me queda hacer esta y hacer otra que no les voy a grabar porque va a ser lo mismo y esto que es un pincelito para cocina le pasamos así esperen que me están llamando por teléfono bueno miren que linda que quedó amigas vamos a ponerla en el horno y me voy a poner a cocinar las otras y cuando llegue el pollito y las pizzas les muestro Pedrito recién me llamó que terminó de trabajar y va para su cuarto ya me llama él también ya